Con la reapertura del sendero entre los brecitos y la zona de acampada y el del barranco de las angustias, la caldera de Taburiente recupera la normalidad. Ambos permanecían cerrados tras el incendio que afectó a más de 200 hectáreas del parque, donde la vida comienza nuevamente a brotar. Fue un incendio de superficie, no se quemaron la mayor parte de los pinos, está cayendo la pinocha, está cubriendo parte del suelo, ya se ven los primeros pinos rebrotando y algunas plantas que también rebrotan, como los brezos. Ya hemos empezado a hacer pequeñas fajinadas en las zonas que el parque llevaba programas de recuperación de flora, para que por lo menos la tierra que está allí y las semillas que están por allí no se vayan al mar. Desde que se diera por controlado se ha continuado refrescando la zona ante posibles reactivaciones. Cuando los pinos son muy gruesos y empiezan a arder por dentro la tea, tardan muchísimo tiempo, hemos tenido otros incendios con mes y pico de fuego latente alrededor de un pino, y como cae pinocha alrededor a veces se produce alguna pequeña reactivación, pero yo creo que ya ese pino ya se ha apagado y creo que ya no tenemos ningún punto caliente en el parque. Más difícil será superar la problemática de la erosión en las cumbres de Tijarafe y Punta Gorda, donde el matorral y el pinar quedó calcinado. Gracias.